1, 2, 1, 2, 3 Hola chicas, que tal? Mi nombre es Lidia Baltazar y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta semana de Mix Media Fabi y yo estamos muy emocionadas porque cada quien tiene pues un poquitito que aportar a este grupo para todas ustedes, espero que les sirva de consejo de inspiración y bueno, pues les voy a ella ya nos ha hablado de lo que vienen siendo los materiales para esta técnica yo ya de materiales no les voy a hablar porque el video de ella está muy muy completo y nos dice, bueno hasta las cosas que ni nos imaginábamos podemos utilizar en esta técnica del Mix Media es combinación de de técnicas de materiales es ensuciarse las manos es crear es perder el miedo como dice Fabi perder el miedo es lo más importante y atreverse a a ver qué pasa por ejemplo aquí les voy a mostrar rápidamente estos papeles que hice para envoltura de regalos que bueno pueden servir para forrar una libreta para alguna tarjeta para algún álbum y ahorita van a ver para qué más nos puede servir este es otro utilizando plumón en negro y pinturas en spray que ella ya nos las enseñó en el video que que nos que nos hizo favor de mostrar el día de ayer y bueno pues aquí les estoy enseñando todo 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 lo que se puede hacer en este capítulo les voy a hablar de lo que es reciclar un poco y crear cosas este por ejemplo lo hice con puras pinturas fosforescentes ya ven que ahorita estos colores están muy de moda bueno pues me puse a jugar puse pinturas brochazos y este fue el resultado bueno vamos a hacer un un journal y vamos a reciclar este por ejemplo es les voy a dar dos tips uno de ellos es este por ejemplo es un este es un catálogo que me dieron en algún o tomé yo en alguna tienda departamental y bueno lo que hice fue ponerle el gesso como ustedes ven aquí esto ya tiene una capa de gesso y este lado también ya lo tiene puse pinturas dejé caer un poco la pintura y este es el resultado bueno esta es una manera muy práctica porque pues estos catálogos ya están pues ahora sí que listos ya nada más es ponerles nuestro toque de creatividad y crear cosas lindas con estas cosas que pues prácticamente se van a la basura entonces que hacemos bueno pues para ir formando nuestro nuestro journal es simplemente poner una capa de lo que viene siendo el gesso con un pincel y dejarlo secar para quitar el fondo pues lo que tenemos ella nos explicaba que es mejor dar una una capa de este de este material a nuestro pues a nuestro canvas en este caso yo a este a este que va a ser mi journal y aquí puedo ir jugando y haciendo cosas con 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 ello puedo pintar puedo pegar ocupar listones muchas muchas cosas esto a la hora de que de que seca nos va a permitir añadir color y ir haciendo y crear páginas diferentes en cada pues cada que vayamos avanzando entonces esto se deja secar y después ya podemos añadirle el color y esta es una manera de crear un journal para este crear cosas lindas aquí voy a empezar a hacerles un ejemplo rápido de lo que es añadir color a mi contraportada y se fijan lo hago pues sin sin un diseño más bien es que me va a quedar con esto que alcance yo a a crear ya seco igual podemos ponerle toques de detalles con sellos con papeles con lo que se vayan encontrando entonces ya tengo yo lo que es mi contraportada de de este journal que reciclé de un catálogo de una tienda departamental bueno vamos a pasar al siguiente tip esto hay que dejarlo secar y como les comentaba hay que crear cosas lindas con con ello voy a abrirle acá porque se acuerdan que yo puse eso para que seque bien bueno ahora vamos a pasar a lo que viene siendo vamos a hacer un journal con páginas de con páginas con materiales reciclados como vienen siendo las cajas de cereal entonces desarmamos nuestra cajita nos va a quedar de esta manera en este caso yo esta va a ser la portada de mi journal entonces ya le puse cinta doble se fijan aquí en todas estas en toda la orilla y hice una marca aquí porque mis páginas van a ser con también con hojas de cartón de de las cajitas de cereal este ya las tengo pintadas para pintarlas pueden utilizar acrílicas sprites por los materiales que Fabi nos hizo favor de demostrarnos en el video pasado y bueno pues así nos quedan ya ya secas ya pintadas entonces esto viene siendo de una caja de esto junto viene siendo de una caja de cereal completa entonces yo pinté todo les voy a enseñar ahorita en un momento como como queda ya pintada la caja si se fijan si se fijan aquí están los costados de la caja aquí está la parte de arriba la pestaña todo y bueno este lado yo le puse geso esta es la parte que viene digamos con la impresión del cereal este es un poquito más fácil de pintar porque como ya trae la capa de pintura pues ahora sí que de fábrica no queda tan bien entonces hay que lijarla primero quitarle un poco de esa pintura que ya tiene para que se pueda adherir muy bien la capa de geso que le voy a dar o de pintura blanca para que queden los colores más más vivos y un tip que les quiero enseñar para que vean cómo queda lo que viene siendo con un rodillo que tengo que me gusta mucho cómo queda el efecto porque se combinan muy padres los colores si se fijan aquí estoy regando gotitas de pintura que ya saben que me gusta mucho muy colorido y ya que lo tengo listo con este rodillo vamos a ver la combinación que nos queda cómo vamos creando páginas coloridas esto obviamente ya que lo tengan como les gusta son efectos únicos estos no nadie a nadie le puede quedar igual si se fijan que efectos toma a la hora de de hacer la combinación de los de los colores padre no super super colorido entonces así es como vamos a pintar todos nuestros cajas de cereal ya lo que haga falta bueno pues yo a mi me gusta cuando ya veo que más o menos queda nada más en donde le haga falta poner color es en donde comienzo a jugar un poco con con los dedos como les decía ensucien ensuciense disfruten y vean como queda estas combinaciones listo ya lo voy a dejar secar porque a mi ya me gusta como queda este efecto de aquí bueno me puedo encantar y esto se va a secar entonces pegamos así ponemos más sellador en esta parte para que nos quede de esta manera de esta manera así nos queda vamos a dejar que esto seque y así nos va a quedar nuestro journal bueno, paso siguiente vamos a ir formando nuestras páginas que van a formar al journal tengo aquí un, dos, cuatro y vamos a utilizar una más para ello mientras vamos a ir doblando estas vamos a utilizar nuestra máquina para marcar el doblez y que sea mucho más fácil debe de estar aquí en algún sitio pero no la encuentro allá aquí está aquí está aquí está mi besito mide nueve nueve bueno, más o menos para darme idea donde tengo que marcar es aquí y lo voy a hacer con mis tijeras porque no encuentro mi huesito gracias así es ahí está esta va a ser uno este va a ser el segundo y voy a armar tres de estos esos van a ser los que formen el centro el centro de mi aquí aquí ahora le voy a hacer unos unos pequeños esto tenemos que medirlo en tres partes iguales y poner una una marquita entonces seis y media vamos a usarlo en uno y media en tres y en cuatro y media hacemos con una cosa que tenga punta como esta y marcamos muy bien aquí nuestros agujeritos este mismo me va a servir para para hacerle estos otros dos listo oh oh se murió un poquitín vamos a hacerlos nuevamente listo listo y aquí tenemos que hacer nuestros agujeros también para ubicarnos más o menos uno uno va a ser aquí otro va a ser aquí y otro va a ser aquí si se fijan lo estoy haciendo al tanteo y tienen que ir y tienen que ir de esta manera los primeros aquí aquí el segundo a esta altura y marcando igual para hacer los agujeritos aquí me va a faltar forrar esta parte de 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 adentro lo voy a forrar un pedacito otro pedacito de este mismo papel para no salir para no salirme de la gama entonces a esta altura y a esta altura ya vuelvo y este puede ser con pegamento blanco este es un sellador especial que ya Fabi nos enseñó varias marcas de este material la ventaja de este es que también lo podemos utilizar en la parte de encima nos va a lubricar y a proteger a sellar toda esta parte bueno pues ya para terminar vamos a coser nuestras páginas en nuestra portadita y para ello vamos a necesitar aguja e hilo este va a entrar por aquí se acuerdan que ya había hecho las perforaciones lo voy a dejar un poquitín para el amarre al final luego este viene por aquí por aquí y por aquí entonces entra aquí volvemos aquí entramos aquí volvemos por este lado vamos a ver vamos a ver tenemos que ir ajustando y ya tenemos el primero de aquí mismo voy a pasar al que sigue para amarrar el segundo este es el segundo es el segundo y ya tenemos el segundo es una especie de ocho lo que estamos haciendo y me paso al siguiente que viene siendo el último este yo lo hice de tres pero ustedes lo pueden hacer de los que quiera uno dos tres viene por aquí entramos por aquí entramos por aquí y 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 para decorar esta parte de aquí tengo aquí tengo aquí pedacitos de de tela si se fijan son chiquitillos y ya nada más aquí voy a empezar a amarrar de diferentes colores con diferentes telas y lo que hice fue pintarlas con pintura acrílica si se fijan esta es de florecitas y la pinté con las mismas acrílicas todos los pedacitos de 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 cartón que nos sobran de lo que pintamos nos pueden servir para tags o bien yo en este caso si se fijan engrapé aquí para cada página cada uno y bueno falta ponerle las frases y decorarlo con con sellos pero bueno así fue como como quedó este espero que les haya gustado y se animen a ensuciarse un poquitín con este journal hecho a mano gracias bye nos vemos en la siguiente en la siguiente en la siguiente